Hola una pared de vidrio wow como les dije este es un museo de las obras de algunos pintores y artistas hermosos por antes totalmente gratuito para que las personas puedan disfrutar mientras están en este aeropuerto nuevamente como decía la cultura y las prioridades y los valores de los holaneses se deja sentir en estos pocos momentos que uno pasa en este aeropuerto